Gracias José Lealba, hasta cualquier momento 27 pobladores de San José acudieron a declarar por la quema de ánforas. Se presentaron de forma voluntaria después de que emitieran órdenes de aprehensión en su contra. Después de tres días de vigilia en la plaza central de San José de Chiquitos, los pobladores decidieron realizar un cabildo que determinó exigir nuevas elecciones, no permitir más supuestos acarreos de personas y defender a los 27 investigados con orden de aprehensión por incurrir en delitos electorales, tras la quema de 11.245 papeletas de 52 mesas. Somos familia en este pueblo y nos conocemos, por eso cuando miramos alrededor y vemos policías infiltrados de mochila, vemos esos micros llegando a detenernos como viles, cobarde y no lo somos. De esta manera las 27 personas con mandamientos de aprehensión acusados de supuestamente ser los responsables de la quema de papeletas electorales. Se dirigen a la policía para entregarse acompañados de una multitud. Aquí en nuestra comisaría y venimos voluntariamente a entregarnos. Sabemos de que no hay de repente la autoridad, pero nosotros queremos esperarlo aquí para que venga y nos tome nuestra declaración informativa, si quiere, o lo que corresponde. Nos comunicaremos con el fiscal porque sin la autoridad fiscal no podemos avanzar en la investigación. Tiene razón. Ya estaríamos ahí tranquilos, entonces si es así, entonces es viable, ¿no? Bien. Tiene que venir, investigar, tomar las declaraciones y tomar las determinaciones. Correcto, hace lo que queremos. Por favor. Por su parte el candidato del MAS señala ser el ganador de las elecciones por el sillón municipal, negando acarreo de personas. Y empezaron a llamar a su gente para ir a un colegio y saben que a cometer un delito que está tipificado en el régimen electoral, en el artículo 238, que es asaltar y destruir ánforas que está penado de uno a tres años. Ellos piden que se investigue y se dé con los responsables de quemar las papeletas, manifestando que sí participarán de las nuevas elecciones programadas por el Tribunal Electoral Departamental para el domingo 21 de marzo. Ellos actúan lastimosamente con los pies y no con la cabeza. Cuando ven los hechos sucedidos y ven las sanciones, recién quieren echar la culpa cuando los actos son netamente personal. Entre tanto, se espera que las 27 personas sindicadas de haber quemado las ánforas electorales presten su declaración informativa ante el Ministerio Público en las próximas horas. Y a propósito del tema, hay movilizaciones en San José. Estamos desde el lugar Mario Rocavado. Adelante con la información. Te escuchamos. Bueno, estamos viendo exactamente lo que está aconteciendo desde el municipio de San José de Chiquitos, el lugar donde precisamente en la plaza principal existe una aglomeración de personas. Ellos están en rechazo también a la aprehensión de personas. Ellos están exigiendo que justamente estas 27 personas que fueron llamadas a declarar queden en libertad. Estaremos junto a nuestra unidad móvil en instantes, nada más junto a Mario Rocavado para conocer lo que está aconteciendo también en este municipio después de las elecciones subnacionales.